En el jardín de mi casa tengo una flor muy bonita La cuido yo, la quiero yo, por bendita este maldita La cuido yo, la quiero yo, por bendita este maldita La cuido yo, la quiero yo, por bendita este maldita La cuido yo, la quiero yo, la quiero yo, por bendita este maldita La cuido yo, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo Madre, tenemos una nada más de la más querida reina del hogar Por eso amigos no lo hagan llorar, pero siempre no lo van a cagar La cuido yo, la quiero yo, la quiero yo La cuido yo, la quiero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.